Adelante con la información aquí con Eduardo Mora, ¿verdad? Con Diego Mora. Diego Mora nos informa sobre una clínica veterinaria. Pues yo creo que tiene el municipio. Claro que sí, tenemos una clínica veterinaria móvil por parte del ayuntamiento. La tenemos aquí en la Colonia Independencia, aquí cerca de la Colonia Estéreo, por la avenida, por la calle Piastra. Sí, aquí estamos ahorita dando servicios gratuitos, vacunación, esterilización, sí, todos son gratuitos. Sí, para que lleven sus perritos y sus gatos. Doctor Mora, hemos visto esta administración de Fernando Cucheta muy activa en el área de servicios médicos municipales. Tú como director, ¿qué actividades han realizado en estas últimas semanas? Llevamos 32 jornadas médicas gratuitas en diferentes comunidades y en las zonas rurales. Y lo que damos en las colonias populares también, donde las personas de bajos recursos podemos dar atención. Con consulta médica, atacando también lo que es el problema que tenemos, diabetes, hipertensión, problemas renales, obesidad principalmente. Somos el Estado y el país con mayor índice de obesidad. Entonces estamos atendiendo eso, realizando control de diabetes y detección oportuna. Igual tenemos la unidad de mastografías, ahorita está en el informavía Larcón, ahí donde está Laurieta y están realizando mastografías a bajo costo, haciendo la detección oportuna de cáncer de mamá. ¿Esto de mastografías ha sido itinerante en varias partes de aquí? Sí, lo hemos traído ya en la zona rural, Villa Unión, Guadalamo, ya ha ido a Alquelite, y ahorita está en la flor de Magón. Se anda moviendo a puntos estratégicos para que la gente acuda y se realice su detección oportuna de cáncer, estudiándose su mamá, para detectar que no presenten el cáncer. El cáncer, acuérdense que es detectándolo a tiempo, puede ser curado. Bueno, esa es parte de los servicios médicos que se brindan aquí a la población femenina, sobre todo con la salud. ¿Hasta qué tiempo estará ahí? Ahorita, por lo pronto, va a estar dos semanas ahí en el iconavía Larcón, ahí donde está Laurieta. Ah, bueno, pues es el testimonio del doctor, jefe de los servicios médicos municipales del Ayuntamiento de Maza Clávera. Para regionales informativos de redes desde Maza Clávera.